¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Espero el asomo de los brotes que me anuncian que esta tierra hoy caerá. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 para la Filarmónica de Río Negro y es una alegría enorme tener el honor de tocar junto a otros músicos junto a esas personas que han destinado un tiempo infinito al aprendizaje de la música en este contexto el cultrum, la trutruca, la cascahuilia enriquecen el panteón de los instrumentos aquí reunidos pienso que esta conjunción propone un ejercicio efectivo de la diversidad y pienso que eso habla de un diálogo común y más de un deálogo común y más de un deálogo común y más de un cerebro... Música 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 Música